Hoy hemos vuelto a la séptima Feria de Empresarias de Castilla-La Mancha, organizada por la Junta de Comunidades y que se está celebrando en el Polideportivo San José durante todo el fin de semana. Hemos decidido descubrir las delicias culinarias que las mujeres emprendedoras de Castilla-La Mancha nos ofrecen. Y sin duda hemos llegado al stand más dulce de la feria, no solo por la miel sino porque está Yolanda. Hola, hola, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué tienes aquí? Pues nosotros nos dedicamos a hacer mermelada en un obrador artesano en pequeñas cantidades y bueno pues todo artesanal, mermelada sin gluten, sin lactosa, vegana porque no utilizamos gelatinas animales sino vegetales. Utilizamos un alga para elaborar todas nuestras mermeladas. Es extra porque es un 60% de fruta y entonces pues se denomina extra cuando tiene tanta cantidad de fruta, y bueno pues intentamos, hacemos fruta en mermelada de temporada, solo con frutas de temporada en su punto de maduración porque la mermelada tiene que ser así, no puede estar ni muy pasada ni muy verde. Oye, y esto de hacer la mermelada de tantos sabores y de tantas, ¿esto atrae a la gente? ¿La gente prueba mermeladas como por ejemplo de zanahoria que nos resulta muy curioso? La verdad es que tenemos mucho mercado con los veganos y los veganos se tiran más por la zanahoria que por otras frutas, porque también la usan con salado, o sea para acompañar platos salados, pues una carne a la plancha, no solo para untar en la tostada. Ahora el concepto de mermelada está cambiando gracias a Dios, estamos abriendo un poquito campo y se usan muchas para acompañar salado. Por ejemplo la de fruto rojo se usa mucho para asados, la de manzana con castañas que estamos ahora en plena de temporada, acabamos de empezar también, se utiliza para acompañar carnes, la de piña por ejemplo se utiliza mucho para la carne de cerdo. Tiene infinidad de posibilidades incluso para elaborar salsas, también se utiliza un poquito de mermelada para dar gusto a la salsa que estás haciendo, la de naranja por ejemplo. Entonces ahora casi la tostada con mermelada es lo que menos se hace, ¿no? La verdad es que sí, que se está abriendo mucho el campo de la cocina y lo de la tostada sí se sigue haciendo, pero se van introduciendo en otro tipo de cocina, que es más actual. Oye, ¿y esto de ser emprendedora qué te parece? Me parece en algunas cosas bien y en algunas cosas regular. No solo es estar aquí en la feria de emprendedoras, sino todo lo que conlleva detrás, ¿no? Que es por mucho sacrificio, porque de momento estoy yo sola haciendo todo. No da para tener a una persona, ojalá, a un momento dado de. Y bueno, pues tienes muchas preocupaciones detrás, pero luego cuando vienes y se vende y se vende y vas a una feria. Yo, mi marido por ejemplo, hoy está en Tamajón en el día de la sierra. Y allí muy bien, en Cantaloja se ha vendido fenomenal. A mitad del, al mediodía a las dos ya no teníamos nada. Pues entonces eso te da mucha satisfacción del trabajo, pero se dedica muchas horas. ¿Se puede vivir de la mermelada? Ahora mismo yo llevo un año y todavía no he cubierto gastos. Cubierto gastos me refiero a maquinaria que ha habido que comprar, pues que la mermelada hay que esterilizarla, los tarros, autoclaves y todo ese tipo de maquinaria es bastante cara. Pero yo creo que empezaremos a ver la luz a mediados de este año ya. O sea, empezar a poder echar cuentas y decir, pues mira, ya se empieza a ganar. De momento vamos ahí, ahí, lo comido por lo servido, que se dice. Bueno, pues nada, que no te tengas que comer en la producción, ¿vale? Ojalá no, porque no soy mucho de dulce además encima. Pero bueno, estas desde luego yo te garantizo que están muy, muy buenas. Son muchos los stands presentes en esta feria que nos ofrecen productos culinarios y artesanos, muchos de ellos ecológicos y todos con una muy buena pinta. ¡Gracias! 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 Bueno, hemos venido al olor. Al olor de estos quesos tan ricos que tiene preparados aquí Eva. Hola Eva, muy buenas. Acércate, cariño. Hola, buenos días. Oye, cuéntame, ¿cómo te ha dado por emprender en el mundo de los quesos? Pues mira, es un negocio familiar. Era de mi madre, mi madre se ha jubilado, nos ha pasado su negocio y aquí estamos, intentando luchar. Bueno, ¿y qué tal? ¿Se puede vivir del queso? Como todos los negocios, da para vivir, para sobrevivir y poco más, pero bueno, aquí estamos luchando. Decías que los hacéis totalmente artesanales, ¿no? Sí, sí, sí. Es una quesería muy pequeñita en un pueblo de Ciudad Real, se llama Puebla de Don Rodrigo y es totalmente artesano. Leche, cuajo y ya, poco más. De ser mujer emprendedora, ¿cómo se lleva? Es un mundo difícil, ¿eh? Es un mundo difícil, pero bueno, ya gracias a Dios la mujer se está incorporando más al trabajo y bien, bien. Cuéntame, ¿qué tipos de quesos tienes? Tenemos de todo. Tenemos cabra, curado y semicurado, mezcla, curado y semicurado y oveja, curado y semicurado. Y fresco, que evidentemente no se trae a las ferias porque es muy delicado. Bueno, y después de haber probado el queso, el chorizo, las anchoas, no nos queda más remedio que llegar al postre. Y qué rico postre el que tiene Adela. Hola, Adela. Hola, buenos días. Cuéntame, ¿qué es esto que tienes por aquí? Pues mira, chocolate artesano. Yo compro productos de pequeños agricultores y de no marcas comerciales ni conocidas. Y bueno, y lo transformo en bombones, lenguas de gato y tabletas diversas de distintos sabores y de distintos formatos. O sea, que todo lo que haces es artesanal. Todo, absolutamente todo. Lo hago una por una y soy una pequeñísima productora. Oye, ¿cómo se lleva eso de ser mujer emprendedora? Bien, bien. Mucho esfuerzo. Tienes que trabajar muchísimo, como me imagino que cualquier emprendedor también. Solo que, por el hecho de ser mujer, pues tienes que quizá demostrar un poco más. Pero vamos, si te gusta, te ilusiona lo que haces, pues nada, solo se trata de tirar para adelante. Bueno, y lo de tirar para adelante, ¿cuánto tiempo llevas? ¡Uh! Muchos años. Yo llevo trabajando muchísimos años. Muchos. Ya soy muy mayor. Bueno, pero entonces lo dulce del chocolate da para seguir, ¿no? Para gatirar. Sí, para vivir. Sí, sí. Trabajar mucho. Mucho. Muchas gracias. Hoy toca comer productos artesanos, pequeñas delicatessen que pudimos ver y probar en la séptima feria de la mujer emprendedora de Castilla-La Mancha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!